Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Pongamos primero en contexto este texto que acabamos de compartir. Hace ya varios domingos, Jesús viene hablando explícitamente del reino de los cielos. De cómo es ese reino y de qué debemos hacer para llegar, para entrar en él. Para entrar hay que hacerse pequeños y también servidor de todos. Eso viene dejándolo muy claro en estos últimos domingos en los cuales compartimos el Evangelio. Pero la semana pasada nos encontramos con una sorpresa. Los apóstoles, los más cercanos a Jesús, no habían comprendido el mensaje. Lo demuestran con sus actitudes. Y es por eso que Jesús tiene que dar una vez más una lección muy clara. Hay que hacerse servidor de todos. Allí se inserta el Evangelio que hoy acabamos de compartir. Este texto está verdaderamente lleno de detalles. Las palabras del ciego, las actitudes cuando le dicen que vaya al encuentro con Jesús. Los gestos que tiene Jesús, las palabras, verdaderamente lleno de muchos detalles. Pero quiero detenerme simplemente en aquello que nos conecta con los demás textos. Algunos discípulos quieren callar al ciego, que no moleste. No quieren ponerse al servicio. Y otros, ante el requerimiento de Jesús, lo llaman, lo acercan. Ánimo, levántate, Él te llama. Nosotros estamos llamados a ser de estos últimos discípulos, de aquellos que dan ánimo. Pero no solamente con palabras, sino principalmente con nuestra vida. Nuestra vida debe ser el primer motivo de ánimo para los demás. Debemos vivir de tal manera que los demás descubran que se puede seguir en fidelidad y alegría a Jesús. ¿Lo hacemos verdaderamente? ¿Nuestra vida se convierte verdaderamente en un testimonio de la alegría de seguir a Jesús? Y damosle especialmente en este domingo esta gracia del Señor. Poder seguirlo con alegría y animar, levantar a los demás para que también puedan hacerlo. Invocamos su gracia y su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.